El 16 pasado existe una norma que estimula que los vehículos tienen que pasar por una entidad que fertifique que la conversión ha sido adecuada. Este es un grave problema con los cuales todos los conductores están desinformados. ¿Cuál es el problema en estas conversiones? Estamos con la señora María Jesús Ainza, presidenta de la ONG Scauto, quien nos va a explicar cuál es el problema. Bueno, el problema es que la mayoría de los vehículos que están convertidos tienen grandes dificultades para... bueno, no se han hecho correctamente, ¿no? Entonces, la nueva normativa que ha sacado el Ministerio de Transporte obliga a que cuando se certifiquen tiene que tener una serie de parámetros, como puede ser el tema de las cañerías, que no pueden tener empalmes, sobre todo la carga tiene que ser... ¿Estas deficiencias existen en este vehículo que tenemos aquí a la izquierda? Si nos puede usted mostrar cuáles son puntualmente las deficiencias. Vamos a ver, la parte principal es el tema de, como te decía, de las cañerías. Luego nos encontramos con la carga. ¿Puedes explicarlo? Sí, por ejemplo, acá tenemos las cañerías, las cuales no están dentro de la norma técnica y esto, a manera de seguridad, es un riesgo, ¿no? Tenemos también todo el sistema eléctrico mal conectado, que no reúne las especificaciones técnicas, la normativa técnica que se requiere para lo que es un carro convertido a GLP. ¿Qué riesgo puede tener un conductor si está bajo este vehículo? Bueno, el riesgo es que se le puede incendiar el vehículo, una explosión. ¿Qué otros problemas existen? Bueno, lo importante de esta microondas yo quisiera dejar es que los usuarios de los vehículos conozcan que existe una normativa que salió el 16 de diciembre, como tú bien has dicho. Todos los usuarios de los vehículos que no tengan su tarjeta de propiedad en condiciones, debería estar dual, tienen 180 días para su certificación. Aquellos vehículos, perdón, los que no lo tienen, 380 días. Y los vehículos que ya están certificados en su tarjeta de propiedad, tienen 360 días para certificarse. Para certificarse deberían ir a unos vehículos, a unos talleres, disculpen, donde realmente se les puede hacer las correcciones necesarias. Es importante, como he dicho anteriormente, que se conozca, que el usuario conozca cuál es la labor que tiene que hacer un taller para certificar su vehículo. Que no nos encontremos que los talleres van a hacer otras muchísimas cosas que no son necesarias. O sea, es el divulgar. Lo interesante es divulgar y que el usuario conozca la realidad de lo que es el GLEP. A justo que tenemos otro vehículo que sí está con una conversión adecuada. Exactamente. A ver, ¿cuáles son los puntos favorables en este tipo de conversión comparándola con el otro vehículo? Por ejemplo, si miráis la... Por ejemplo, acá tenemos las mangueras que están identificadas y están dentro de la norma técnica. Acá tenemos... Este es un carro inyectado. Tenemos todo el sistema eléctrico. Tenemos la electrovárula, el control del lazo cerrado, el relay de corte, el motor paso a paso. O sea, es todo lo que realmente necesita un carro inyectado. Todo el sistema electrónico que debe tener, de acuerdo a la normativa técnica, un carro inyectado. Álvaro, ¿tenés alguna pregunta en estudio, Fiorella? Sí, a mí me preocupa el hecho de que se haga este cambio a gas de manera informal, inadecuada, y que pueda producir algún tipo de riesgo para la vida de las personas que van en el vehículo. ¿Qué puede ocurrir si es que se hace un trabajo informal, artesanal? ¿Qué podría pasar con ese vehículo? Bueno, pues el riesgo muchas veces es un riesgo de explosión. Nos encontramos que cuando subimos a varios vehículos hace olor a gas, ¿no? Esto es olor porque realmente no se han colocado los sistemas de venteo correcto. Todo el vehículo tiene que tener una salida del gas al exterior, que actualmente los vehículos no la tienen. Por ejemplo, el tema de la electrónica es básico. Las válvulas reguladoras de los vehículos no se han puesto. No sabemos qué cantidad de vehículos realmente están correctamente, pero suponemos que más del 60% está circulando en condiciones no óptimas. Por eso ha sido el de sacar una normativa para poder dar una seguridad. Ahora, hay otra inquietud que tengo, es que el vehículo se termina dañado. O sea, el vehículo que es a gasolina y cambia a gas y no se hace correctamente, termina perdiendo también la potencia para el uso de la gasolina, ¿no? Bueno, el problema no es que porque se ha convertido al gas se pierde potencia. El problema es que no se ha hecho la conversión correctamente. Exactamente. El GLP tiene muchísimos beneficios que si las cosas se hicieran, y ahora se va a poder demostrar en cuanto se vayan certificando, el consumo de muchísimos vehículos bajaría muchísimo, un 30% de lo que actualmente están consumiendo. Pero hasta ahora no ha habido ninguna regulación, al contrario que con el gas natural, ¿no? Que ha nacido normado. Entonces, lo que se pretende y lo que quiere hacer el Ministerio, es normal y realmente dar seguridad a los ciudadanos. Y sobre todo a los que llevamos el vehículo, que es una cosa súper importante y que no somos conscientes de que llevamos una bomba de relojería en nuestras manos. Y en todo caso, ¿cuál es la recomendación para las personas que piensan hacer esta conversión a gas? ¿A qué lugares deben acudir? ¿Cuál es el precio promedio? Sí, mira, nosotros en todos los grifos de Repsol, porque han colaborado con nosotros, hemos dejado unos dípticos informativos donde tenemos un teléfono de información donde todos los usuarios podrán llamar para saber a qué talleres pueden acudir. Porque sí es importante, como he dicho anteriormente, a los talleres donde se tiene que ir para que se hagan las correcciones correctamente, que el coste sea el mínimo. Y estos talleres que nosotros estamos recomendando son talleres que ya van a estar certificados, previamente como SCAUTO, y ahí se cubren todas las necesidades habidas. Tenéis que llamar al 611-9990. En este teléfono se os dará a todos los ciudadanos la información necesaria para poder saber a qué atenderse ante cualquier problema. Bueno, Álvaro, así como escuchaste, ya saben todos los conductores que tienen que tener mucho cuidado. Actualmente están andando bombas de tiempo sobre ruedas. Pueden comunicarse al número 611-9990 para solucionar este problema. Ok, Arturo, muchas gracias por la información. Ya lo saben, 611-9990 para cualquier información. Gracias, Arturo. Buenos días.